Si no, aquí andamos sus compas de Grupo Resistencia Para echarles una rolinita que ya pronome el Punisher Y dice más o menos así, Mariel Copalexis Me navegó por las calles del sucentro Aquí el ruido con las pasas y no se los llegó Me batallé bastante en mi vida Así que yo me metí en la movida Me fui a trabajar Y a conectar Fui a trabajar hasta New York con un Copa Que es un hombre y le reservo Hasta Afganistán Yo fui a llegar Los balazos no me paran Yo seguiré trabajando con mi gente Los traidores quisieron matarme Pero yo fui inteligente Una cuarenta y cinco cachas Ponish es la que a mí me defiende En un poni es como yo me navego Me la paso en skate todo el tiempo Con una morra siempre a mi lado Así yo siempre seguiré trabajando A mí me gustó Todo ese rollo Mi trabajo no es así Pero aquí yo sigo trabajando Así la siguió Y así la libró No sé de la les atraparon a mi Copa Con mi tequilito Hubo el susto nos pegaron Pero mis conectes nos ayudaron Aquí les dejo el corrido de mi Copa Que es un hombre muy inventado No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa No sé de la les atraparon a mi Copa Gracias por ver el video